Con la entusiasta participación de corredores y hasta ciclistas, se efectuó la carrera pedestre virtual apoyando a Freddy Arturo en su lucha contra el cáncer, mediante la cual se rindió un homenaje póstumo al finado, cumpliendo además con el objetivo de recaudar fondos en apoyo a sus deudos tras su reciente fallecimiento. Si bien el evento se ideó para hacerlo virtual, es decir, con los participantes sumando 5 o 10 kilómetros en diferentes parques, colonias o desde la seguridad de sus hogares, un grupo de corredores y ciclistas decidió arropar a familiares de Freddy Arturo, quienes participaron en una ruta simbólica de 8 kilómetros desde Tuxtla Gutiérrez hasta el ejido de Copoya. Con los primeros rayos del sol, corredores como el ultramaratonista internacional Oscar de los Santos, Ernesto Castellano, representante de ciclismo y atletismo de Chiapas, Roberto Massa, presidente del club de corredores Cañahueca, el veterano Freddy Valencia del Puma e incluso ciclistas del club Copoya Mountain Bay, se unieron al emotivo recorrido encabezado por Víctor García Gómez e Isis García Castañeda, hermano y sobrina de Freddy Arturo respectivamente. Al finalizar el recorrido, los corredores se presentaron ante Jenny Orozco, viuda de Freddy García, quien en compañía de sus hijas recibieron lo recaudado a través del donativo de inscripción para la justa atlética virtual. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Paloma superó con éxito el examen que representó Gladiadores, escuadra la que venció por score de 38 puntos a 25 para lograr así su novena conquista en el marco de la semana 8 del War of Tournament 2021, certamen que organiza The League Flag Football. Con Miguel Díaz al frente de la ofensiva emplumada, el equipo reinante de la categoría mixto de The League vino de atrás para elevar el vuelo en la segunda mitad del encuentro, frente a un aguerrido cuadro de gladiadores que nunca bajó los brazos y que al final vendió cara a la derrota. Lagars Díaz conectó tres pases de anotación, en tanto que Yuliza Guzmán con dos anotaciones y Emiliano Durán con otros tres tochos se erigieron como las principales figuras de palomas al ataque. Paradójicamente, tras ligar su novena victoria de la campaña, Palomas sufrió su primer revés a manos de Sónicos. El espectacular duelo, en el que las defensivas casi fueron espectadoras, se definió hasta los tiempos extra a favor del equipo que le dio a la mariscal de campo Berta Trujillo, que se apuntó el triunfo por 49 puntos a 48 sobre Palomas, que de esta forma dijo adiós a su paso invicto. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega A tan solo cinco jornadas para que concluya la fase regular de la temporada 2021 de la Liga Premier, Cafetaleros de Chiapas se ubica en la tercera posición del grupo 2 en zona de calificación a la liguilla, pero con ventaja mínima en la lucha por uno de los cuatro cupos disponibles. De momento, el conjunto aromático suma 42 puntos, producto de 10 victorias, siete empates y dos derrotas para ubicarse en la tercera plaza del grupo 2, donde Cruz Azul Hidalgo es líder con 51 puntos, mientras que Inter Playa del Carmen es sublíder con las mismas unidades. El último cupo de liguilla en el sector pertenece por ahora a Cafés a Jalisco, que al igual que Cafetaleros sostenta 42 unidades, mientras que a solo dos puntos de distancia aparece en quinta posición el club Irapuato, otro equipo con serias aspiraciones a colarse a la fiesta grande. Aún con esperanzas de pelear por un puesto de liguilla, están los aguacateros del club deportivo Uruapan con 36 puntos y pioneros de Cancún con 32, si bien dependerán más de lo que Cafetaleros, Cafés a Jalisco y Club Irapuato dejen de hacer en las próximas cinco jornadas. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega.